Bueno, pues déjenme que les presente a Sánchez Zontur. Sánchez, como los rolling, pero en este caso la cumbre, pues en vez de encontrarse con una gran afluencia de gente, se encuentra con un retrato. Esto es lo más cercano al rey, sí, sí, muchos ministros, mucha historia, vamos a ver, que usted es el jefe de gobierno. Esto es lo más cercano al rey que ha llegado a estar en esta cumbre. Le esperaba y además es que se lo planta. Es que fíjate que yo ya empiezo a pensar que tienen una mala uva de muchísimo cuidado. Pequeños detalles. La fotografía, te vas a reunir con una fotografía. Segundo, yo, de verdad, un comentario específico sobre esto. Yo desde las bodas de pueblo no había visto esto en mi vida. O sea, desde los karaoke no lo había visto nunca jamás. ¿Pero qué es esto de que no te ponen una diadema con un micro? ¿No te ponen un micro de corbata como este que llevo yo? No, 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 te plantan el micrófono del karaoke. ¿Pero qué es esto? O sea, la fotografía es surrealista, es literalmente surrealista. Es que la foto se la pusieron toda la comida. O sea, toda la comida tuvo que estar detrás con el rey Mohamed, que estaría bueno que estuviera detrás ahí con los ojillos. Pero le plantaron la foto toda la comida. Sinceramente, de verdad que me recuerda a las fotos esas cuando vas al parque de atracciones y tienen los contornos hechos de los superhéroes para que los niños pongan la cabeza en el boquete. O sea, lo único que faltaba era una fotografía a tamaño real de él, aquí otro cuerpo con un boquete para que Pedro Sánchez hubiese puesto aquí la cabeza. Yo no he visto una cosa así en mi vida, reunión de alto nivel. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que se ha pactado? Bueno, vamos a repasar lo que hemos pactado, algunas de las cosas que hemos pactado. Vamos a ver los puntos. Ya les adelanto en esta reunión de alto nivel, declaración conjunta. Ya les adelanto que por el camino hemos entregado 800 millones de euros adicionales. Eso sí aparece como compromiso absolutamente concreto. Dos, también aparece una curiosa mención a todo aquello que estaba persiguiendo Begoña Gómez. ¿Quién es Begoña Gómez? La mujer del presidente del gobierno. Todo lo que estaba pidiendo y estaba defendiendo desde el Africa Center, desde el IE, y que ahora sigue trabajando en ello desde la Complutense, de las posibilidades de implantar, invertir en Marruecos desde universidades españolas, casualmente aparece en el documento. Punto 56, qué curioso, eso sí aparece concreto. ¿Vale? ¿Qué otra cosa aparece concreta? Este punto. Según Pedro Sánchez, han pactado no abordar o no decir cosas que puedan herir al otro. Anda, pues la parte del Sáhara más clara imposible. El punto octavo comienza así. En cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental, atención la forma y la redacción. España reitera la posición expresada. Póngalo, España reitera que hemos entregado el control del Sáhara, que hemos renunciado a nuestras pretensiones históricas, que hemos renunciado a las pretensiones y defensa de determinadas cuestiones en Naciones Unidas. Póngalo, pero aparece claramente que se refiere a la cuestión del Sáhara. Vamos al punto en el cual, según Pedro Sánchez y según algunos medios de izquierdas, se ha conseguido demostrar o se ha conseguido incluir la protección de la españolidad de Ceuta y Melilla. Melilla, falso, falso radicalmente. Punto 22, lo único que aparece es, ambos países acuerdan intensificar su cooperación en el ámbito de la lucha contra la migración irregular, se lo traduzco, la inmigración ilegal, el control de fronteras donde aparece Ceuta y Melilla. Ah, que tenemos que deducirlo de aquí. Pues en el punto 8 sí que aparece bien claro que se refiere al Sáhara Occidental, que nuestra cesión es sobre el Sáhara. Es decir, nuestras cesiones aparecen de forma muy concreta. El plan Begoña Gómez aparece de forma muy concreta. Los 800 millones que entregamos y regalamos aparecen de forma muy concreta. Ahora, que reconocen nuestras fronteras aparece el control de fronteras, cooperación en el ámbito de lucha contra la migración. ¿Y dónde está? ¿Que ustedes reconocen? Que efectivamente Ceuta y Melilla ustedes no las pueden tocar ni reclamar. ¿Dónde está? Pues les digo dónde está. En ningún sitio. Absolutamente en ningún sitio. Y aquí, fíjense, los 800 millones. Estos sí bien concretos. Traducido, en esta reunión de Pedro Sánchez con una foto, la foto ha ganado por goleada. Y los que pagamos somos nosotros.